Queque, 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 que fue, que fue, el más lindo y el mejor Queque, pero queque, queque, mira que fue, el más lindo y el mejor De la costilla de a la coigar, hizo Dios a la mujer Y le regaló a los hombres, un huesito pañuelo Y le voy de morir, que uno que quiere cantar, que uno que nunca me va a caer Y le regaló a los hombres, un huesito pañuelo, que uno que quiere cantar, que uno que gusta más de mí Ella es una cosa seria, una cosa seria en mi corazón Cuando ella pasa, me dobló distinto, histérico, 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 histérico Ella es una cosa seria, una cosa seria en mi corazón No lo había sentido nunca, una extraña sensación La Isteria En la hora ¡Aquitando!